bienvenido a comparte mastercard un programa de beneficios donde con cada compra que realices con tu tarjeta en el perú y el mundo ganas un punto quieres empezar a acumular puntos regístrate ingresando en la web y gana 15 puntos de regalo a partir de 5 puntos ya puedes comprar un producto y llegar al segundo gratis para compartir con quien quieras es muy fácil para participar sólo tienes que completar tus datos personales y número de tarjeta puedes registrar todas tus tarjetas prepago débito o crédito mastercard así sean de distintos bancos todas pueden sumar puntos en tu cuenta comparte mastercard luego de loguearte utiliza el menú lateral para acceder a todas las informaciones importantes consulta siempre tu saldo de puntos y canjes realizados en la sección administre su perfil que aparece en la parte superior de la página principal cuantos más puntos más beneficios para ti puedes canjear con 5 10 y 15 puntos quieres saber cómo canjear tus puntos solo elige un beneficio y luego haz clic no te olvides de chequear siempre los detalles del beneficio al confirmar tu canje te aparecerá un cupón con tu código promocional puedes imprimirlo enviártelo a tu email o enviarte el código vía sms ese código deberás presentarlo en el punto de venta para reclamar el segundo producto gratis también puedes canjear y obtener tu código en el mismo establecimiento enviando un sms al 25 1 25 en algunos comercios no necesitas código puedes canjear tus puntos directamente en el post del establecimiento además puedes elegir canjear tus puntos por opciones para participar de sorteos y eso no es todo también puedes utilizar tus puntos para participar de las subastas mastercard solo tienes que apostar puntos quien haga la mayor apuesta gana si no eres tú el ganador te devolvemos los puntos utiliza siempre tus tarjetas mastercard acumula puntos y comparte con quien más quieras comienza hoy mismo